Yo tengo varias cosas que hacer hoy, quiero hacer varias cosas. Mi tarea hoy es mostrar como el formalismo matemático de estados vectoriales y de otros objetos matemáticos que se llaman operadores sobre espacios vectoriales corresponden plenamente por la lógica cuántica y por la contextualidad. Las dos cosas que hemos visto que hablo más fuertes en el experimento de estenderla son la contextualidad y la lógica cuántica. Yo vuelvo a recordar de qué estamos hablando. Aquí tengo uno, tengo un estenderla en la dirección, ¿sí? Bien, yoamı正o. Acoru,rod florado, dev Zoramento, de reclamación contra el mamá. Y luego, este te dando una dirección, ¿x? Alex. Clá반je, de derecho libres. Relaciones 320, de derecho libres. En el camino a la diferencia control WhatsApp. Flámonos, por favor vio a la diferencia controlada su 3, Vuelvo al extengarla En la dirección Z Entonces tenemos la sorpresa De que tuvimos dos salidas Recuerden que esto es sorpresivo Porque nuestra manera de entender el mundo Que esta que atriba Sería posible Y si Para esto le pongo De esos probabilísticos Este es aquí Este es en la lógica Y el segundo Es no hacer este Esta parecida El cuadro intermedio Es contextual De la anterior Se repite lo mismo Todo esto Aquí es lo mismo Pero aquí es el paso intermedio El experimento No hacemos esta El trabajo esta determinación El trabajo está determinación Y a mi solamente sale No hay alternativas No hay alternativas No hay alternativas Es que no hace Y si usted pone pesos, por aquí viene, por aquí no se que hay, pero lo podemos discutir. Ok, pues lo que quiero hacer hoy es mostrar como tenemos un formalismo cerca de espacios de estados de coliones y de unos nuevos objetos que voy a definir, que son operadores sobre esos espacios de estados, que corresponden, que también tienen un correlato en el experimento. ¿Cuáles son los postulados de interpretación? Los postulados de interpretación son los que me permiten relacionar el formalismo matemático con el experimento. Para poder predecir la red, contrastar las predicciones teóricas de los formalismos con los resultados. Muy bien, entonces lo primero que teníamos era que los estados en la teoría cuántica, en los fenómenos cuánticos, se describen a través de un formalismo vectorial. Los estados cuánticos pertenecen a un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Y en la literatura lo más usual es llamarlo el espacio vectorial de estados. O el hombre matemático que le da en ese espacio vectorial. De ahí comentaría la biografía que en el capítulo 2 del... ¿De lo que es? No, el de antes. Ah, sí, está en forma de... Lo habíamos advertido. Lo habíamos advertido. Y de una manera muy... Muy didácticamente lo hacen con dibujito y todo. Y también a... No, me refiero a ese... No, me refiero a ese... Y ahí me contigo. El de Ishan también lo tiene, pero ese es que no es un cambio. Y Ishan es muy abstracto. Sí. Y es un nivel para los estudiantes de física. Sí. Pero el libro de Albert, el segundo capítulo, está muy bien hecho para que lo entendamos todos. En esa descripción de estados cuánticos, lo que vamos a hacer es pensar que a cada propiedad o atributo, las alternativas le definen los estados de esa propiedad o atributo. Entonces, si yo tengo la propiedad de spin en Z, que de alguna manera está relacionada con el spin en Z, una relación entre el spin en Z y el spin en Z, porque el spin en Z me revela justamente esa propiedad de spin en Z. A esa propiedad de spin, entonces le asocio dos estados cuánticos, que son las alternativas posibles en el resultado del experimento de estengarla. Pero, así como lo puedo hacer, voy a empezar a poner un cómico, así como lo puedo hacer para la propiedad de spin en Z, lo puedo hacer para la propiedad de spin en Z. Muy bien, lo interesante del formalismo cuántico, y lo novedoso y lo que generó más debate, justamente, es que este formalismo vectorial de estados me permite escribir, como son vectores, me permite escribir unos vectores como superposición o combinación lineal de otros vectores. ¿Ok? Ese hecho es absolutamente novedoso respecto, digamos, a cualquier otra teoría en los casos clásicos. Yo puedo, en particular, mostrarles que, por ejemplo, el estado de spin en Z más, lo puedo escribir como una combinación lineal de los estados de X. Y que el estado de spin en Z más, lo puedo escribir como una combinación lineal de los estados de Z. Esta es una, esto, esto lo estoy escribiendo, si quieren, lo estoy postulando, o sea, postulo eso. Pero resulta que esta manera de escribir estas combinaciones lineales, justamente, guardan una relación con lo que hace su experiencia. Y venía el comentario, no vinieron mis oponentes del miércoles, que el miércoles estuvieron los oponentes, en el sentido, ¿cierto?, de oponentes de un debate. Y ellos, ¿cierto?, me estaban reclamando que en física clásica, pues, podemos sumar estos dos, no, usted no era oponente, era medio oponente. Medio oponente. Tenía otros dos más radicales. Y, eh, el punto esencial es el siguiente. Los estados en la física clásica están descritos por números reales. Por ejemplo, el estado mecánico de un sistema, con que una partícula, está descrito por los tres números de su posición y los tres números de su velocidad o su momento. Y son números reales, ¿cierto? La posición es un metro en X, raíz de dos metros en Y, E a la cinco raíz de pi en Z. Son números reales con los cuales describo el estado de la partícula mecánica, o si es un sistema de muchas partículas, por cada partícula debe un conjunto de seis números. Entonces, para N partículas, para N mayúsculas partículas, el estado mecánico está descrito por seis N números reales. Y, por supuesto, como son números reales, pues, usted los puede sumar. Un metro más dos metros, un metro más tres metros. El diez metros sobre segundo más veinte metros sobre segundo da treinta metros sobre segundo. Pues, el hecho de que usted pueda sumar números reales los hace vectores inmediatamente. Entonces, les trae un ejemplo muy bonito. Nadie me regaló manzanas del día del profesor. Pues, supóngase que tenemos manzanas. El universo son manzanas. O bloques lógicos. Lo que pasa es que no quiero hacerlo lógicamente, entonces traje manzanas. Una manzana más dos manzanas da tres manzanas. Las manzanas se pueden sumar. Y las manzanas no son vectores. ¿Por qué? Ah, porque hay algo más en la estructura del espacio vectorial. El simple hecho de poderlos sumar, porque son números reales, no los convierte en un espacio vectorial. Ese es el punto claro. Y como tú le dijiste muy bien, por ejemplo, si yo tengo los bloques lógicos, los estados no lógicos. ¿Cierto? Ahí la suma es rara. Sumar triángulos más círculos no se puede. ¿Cierto? Sumar rojo más azul no se puede. Ahí se ve la extrañeza. ¿Cierto? Y sumar, cierto, un metro más dos metros sí se puede, pero eso tampoco automáticamente me convierte en un espacio vectorial. Hay una razón matemática muy profunda, por la cual realmente no es un espacio vectorial, pero la dejamos, la dejamos para después. Entonces estos muchachos son vectores y esto que está aquí, esto que está aquí, me está diciendo que yo puedo sumar los estados, que yo puedo sumar los estados, porque esa combinación lineal de estados es un número de estados. ¿Ok? Y hay más cosas escritas en esta superposición. Una de las cosas más interesantes es que estas superposiciones solamente se pueden escribir para observables incompatibles. O sea, la superposición de estados solo se aplica para observables incompatibles. Esta superposición que yo tengo aquí, por ejemplo, me dice que el spin en Z y el spin en X son propiedades incompatibles. Eso es lo que me está diciendo que el spin en X son propiedades. Y recuerden que compatibilidad o incompatibilidad es un asunto físico. Compatibilidad o incompatibilidad es, en estos experimentos, yo sé que es diferente cambiar el orden de los dos estados. Ahí yo me doy cuenta si dos observables son compatibles o incompatibles y claramente sabemos que cambiar el orden de esto antero al resultado final y esta superposición lineal, entonces está expresando esa incompatibilidad. Si dos observables, si dos propiedades son compatibles, no es necesario escribir una superposición lineal. Y entonces, esto como me permite, esto que tengo escrito aquí, ya me permite entender temporalmente la mitad de estos dos experimentos. Esto que tengo aquí ya me permite entender la lógica, con el postulado de interpretación. Necesito el postulado de interpretación. Recuerden que el postulado de interpretación me dice que la proyección, el módulo cuadrado de la proyección de un estado sobre otro, que el módulo cuadrado del producto escalar de un vector sobre otro, me da la probabilidad de medir un estado dado el otro. Escribámoslo en 5. Que la probabilidad de medir el estado alfa dado el estado beta, así va a ser la rotación de nuestros vectores. La proyección del estado alfa al estado beta, es simplemente el módulo cuadrado de la proyección de alfa sobre beta. Esto que tengo aquí es la proyección de alfa sobre beta. La proyección de beta sobre alfa. Porque el orden importa. En los vectores de R3 el orden no importa, pero aquí hay teoría cuántica y el orden se importa. ¿De quién sobre el cierto? ¿Por qué? Porque estas proyecciones son números complejos en general. Aquí no aparecen números complejos, pero más adelante vamos a necesitar números complejos. Es el único elemento como matemáticamente fuerte, si quiere uno entre comillas, pero los números complejos no tienen tantos problemas. Pero desde el punto de vista de la teoría del ángel relineal es el único elemento nuevo respecto a una teoría de un espacio vectorial dos dimensional. El espacio de estados cuánticos, el átomo de planta o de electrones en el experimento de Stengerla, es un espacio de estados dos dimensional. ¿Por qué? En cualquier experimento de Stengerla solo hay dos alternativas. El espacio de estados, el espacio de estados es dos dimensional. Tiene dos dimensiones. Por eso le dicen a los sistemas de dos niveles. Y estos se llaman sistemas de dos niveles, porque solo hay dos alternativas. Son dos dimensiones. Cada alternativa es una dimensión del espacio de T. Entonces, por ejemplo, R2, el plano es dos dimensional. El espacio de estados de estos sistemas de dos niveles no es R2 por el hecho de que los números, los coeficientes que multiplican a los vectores pueden ser complejos. O sea, el campo sobre el cual está definido el espacio vectorial es en los complejos y no en los reales. Uno sería exactamente igual que R2, ¿cierto? Sería exactamente igual. ¿Y cuál es la necesidad de que el campo sea complejo? Cuando introduzco el spin en J. Si sigo trabajando con X y Z, no tengo el problema. No hay problema. Cuando introduzca la tercera propiedad incompatible, que es el spin en J, entonces me doy cuenta de que necesito los números complejos. No tengo alternativa para poder construir combinaciones lineales. Ya iremos al spin en J. Yo lo escribí, pero está viendo que va a quedar. Hoy solo me va a quedar con Z y X. Esto es una probabilidad. Si tienes esa misma línea, ¿significa que entonces necesito un campo más grande que los complejos? No, no necesitas un campo más grande que los complejos. Con los complejos es suficiente. Si hay n propiedades incompatibles y describimiento. Usted sigue describiendo con los complejos, pero con un espacio vectorial más grande. ¿De más dimensiones? Probabilidad de medir alta. El estado alto aplicado. El estado alto. Ok. Ustedes miren que, por ejemplo, estas dos primeras escrituras de esta superposición lineal de estados me permiten meter perfectamente este espectador. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el estado... Bueno, me pide. Ok. Boris, tengo una duda. Acá cuando el estado en Z más se despide con combinación lineal de los X más y menos, vos decís que tienen que ser dos observables incompatibles. Sí. En Z. Pero tienen que ser asociados a la misma. ¿Algún observable físico? No. Bueno, es que me cae un poco confuso porque yo... El mismo observable de spin. ¿Algún se trae bien? Sí, sí. ¿No? No. Entonces, cuando uno escribe la función de onda como autoestado de la energía, cual, o sea, que a esto es como... pues, la opinación lineal son estados toda de energía, ¿sí o qué? Sí. Y mi función de onda, ¿sí estaría asociada a un operador que sea compatible con ellos? Sí. No. Es que es un asunto de la forma de representar el estado. O sea, el hecho de que uses el observador de energía, ¿sí? Claro, eso no te da lo importante en la teoría básica, es porque es importante en la teoría básica. ¿Por qué es importante en la teoría básica? No te da lo importante en la teoría básica. Y los resultados a los que... Ah, serán los mismos. Eso que estás diciendo es el asunto de describir las cosas. Aquí, en este contexto, yo puedo describir las cosas. Puedo describir las cosas usando los estados de cena o los estados de secreto. Y yo puedo usar cualquiera de las dos formas o representaciones. Realmente, la palabra es una reflexión para describir esto. O sea, tú puedes usar esto, estos dos, o puedes usar estos dos. Y no... No hay una necesidad de usar este o este de una manera compleja. Entonces, tú puedes usar la energía para escribir tus autoestados de los átomos. U otro autoestado que sea compatible con la energía para representar los mismos estados. No hay ninguna diferencia. ¿Cuál es el hecho detrás de lo que está diciendo Miguel? Es que estos dos estados forman la base del espacio vectorial. Estos dos estados son base, son una base para el espacio del mundo. Y estos dos estados son otra base posible para el mismo espacio del mundo. Entonces, cualquier vector lo puede representar como una combinación lineal de esta base o como una combinación lineal de esta base. Es decir, propónganse que ustedes escriben el estado alfa. Entonces, el estado alfa lo puedo escribir como una combinación lineal de los C. El mismo estado alfa. El mismo estado alfa lo puedo escribir como una combinación lineal de los C. El mismo. Tengo las dos formas alternativas. Y yo como veo eso en el experimento de esta base. Es decir, es sencillo. Miren el primer caso. Caso 1. Preparo estados altos, ¿cierto? De alguna manera. Lo paso por el este que habla. Entonces, por aquí me salen dos alternativas donde las probabilidades de salir por la alternativa de arriba. Estas dos etapas es el módulo de este número. Y las probabilidades de salir por la alternativa baja es el módulo. Pero usted en este experimento puede verificar, por lo menos estos módulos cuadrados. Como son números complejos, hay un detalle técnico en cuanto cofase los números complejos. Pero si los módulos fueran reales, este experimento de este terreno me determina no antes. Ok. Y para la segunda situación que hago. La segunda situación es del estado beta. Es el estado alfa. Es el mismo. Entonces, ¿qué hago? Usted tiene una máquina aquí que prepara estados. Esa máquina prepara estados. Es la preparación del estado. La preparación del estado es fundamental en los experimentos de terreno cuadrado. Y ahora lo paso por el este terreno y el x. En el mismo estado alfa. Entonces, podemos obtener dos alternativas con módulo cuadrado de beta más y módulo cuadrado de beta más. Con probabilidades respectivas. Estos números son iguales. Estos números son iguales. Pero no, ahí es no necesariamente. ¿Qué le dices? Ahí es menos. Ahí está. Estaba esperando porque todos iban a salir por el momento. Muy bien. Estás aprendiendo el problema. Estás aprendiendo el problema. Estás aprendiendo el problema. Estás aprendiendo el problema. Pues, debe ser. Es la probabilidad, ¿cierto? De salir por arriba de la razón a la número de beta. Pero abajo es el mismo. Entonces, son dos descripciones equivalentes. Son descripciones incompatibles. Usted no puede describir simultáneamente con X y con Z O describe con X o describe con Z Usted no puede describir simultáneamente con X y con Z Ese es el punto Ese es el punto crucial De la formación mayor Entonces miren que por ejemplo Esto que tengo escrito aquí Estas dos líneas Es el resultado Miren que lo pasó más Si yo tengo el estado Z más ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el estado X más? Pues tengo que ir a mirar para esta ecuación Miren que en esta ecuación En esta ecuación que tengo aquí me dice La probabilidad de me den el X más Dado el estado Z más es ¿Cuál es la probabilidad de medir el Z más? Dado el Z más es una ecuación La probabilidad de medir el Z más es una ecuación Dado el X más es una ecuación La probabilidad de medir el Z más es una ecuación Si la probabilidad de medir el Z más es un medio El estado Z más es una ecuación Dado el Z más es una ecuación Dado el Z más es una ecuación Entonces es un medio Un medio que viene del paso anterior O sea que miren Que este formalismo tan sencillo Con este postulado interpretativo Me permite predecir o escribir O describir o entender Ya la palabra que quieran usar La que mejor sea de comodidad o epistemología Si eso es entender Si eso es describir Si eso es real Si eso es imaginar Pero claramente Me permite entender eso Este formalismo Con este postulado interpretativo Te dice claramente Que El conjunto de los rojos De los triángulos rojos Le salen ciertos Le salen la otra Muy bien Sin embargo Esta regla tan sencilla No explica esto Porque la pregunta es ¿Y a ti qué hay? Aquí está muy claro Lo que hay Está muy claro El stop Va cambiando El estado del sistema Miren que aquí El estado del sistema Más Aquí estoy absolutamente seguro Que el estado del sistema Más Aquí estoy absolutamente seguro Pues Si de aquí Aquí Se hace clic Aquí Se que esa es la más O se hace clic Aquí Es el otro Pero miren que si Yo lo hago Para sistemas cuánticos Enquilerales Cuando tengo un problema Si yo mando un átomo Por aquí Si tengo un átomo Por aquí Cada cierto tiempo Se va por aquí Y va a venir a ser De hecho seguro Mis probabilidades Un cuarto del tiempo O un cuarto de la fracción De átomos Que yo aquí Va a ser clic Aquí Ahora yo pongo El sistema Fácil Y va aquí Miren que Lo estoy haciendo Una determinación Y también Este proceso Se llama Operación De medición Selectiva Co-filtral Medición selectiva Co-filtral Medición selectiva Co-filtral 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 Cuando usted lo piensa En términos De El sistema Individual Es muy raro Tiene una ¿Por dónde va? Por A Por B Por los dos Por ninguno Me tenemos exactamente La misma situación Que tiene yo Usted no puede decir Que va por arriba Porque si fuera por arriba Tendría este resultado Y mire que Usted no puede decir Que va por abajo Porque de hecho Por abajo Si tapa aquí Deja de decir Que tiene este mismo Raciónado Entonces No puede afirmar Te va por arriba Y te va por abajo Como es un átomo Indivisible No puede decir Que va por otro lado Y obviamente No va por mismo No desaparece No desaparece O sea que No va por arriba No va por A O sea Ni A Ni B Ni A Ni B Ni A Ni A Ni B Ninguna de las interibes Ninguna de las interibes O es que Lo que está pasando En este Procedo Ok La manera de lidiar Con eso Es pensar un poco Pragmáticamente Y pensar la manera Como eso se está Que habla Están actuando Sobre los estados Y es introducir La noción De operador De estos estados Es un operador De los parcios estados Esto es la La noción Esto es la Otro Esta es la Pero Después de Atrae Tengo y el último es que en el primer instante, antes de que se llegue a la visión, no se estaría en la misma situación. Si, tú lo has dicho muy bien. Por eso, el documentalista de los doctores, si usted no conoce a los doctores, usted no sabe de las drogas, usted tiene que hacer sí. Cuando haces clic, ya sabes, ah, vino por arriba porque hizo clic en el detector de ordenador, o vino por abajo porque hizo clic en el ordenador de ordenador, miren que estos detectores son filtrados, son mediciones selectivas, o sea, ahí también hay, si yo no los pongo, estoy como en esta situación. Sí, y la selección no se hace localmente en el espacio, ahí en el detector, es ahí. O sea, como que antes el detector no lo... Estaría como en la misma... Le están poniendo, si la viento a las cajas, digas, ¿qué le están poniendo? Lo que pasa es que ahí ya estás pensando en el Stengerlack de verdad, ¿cierto? En donde hay una separación espacial, y yo no quiero lidiar con esa... con esa separación espacial, porque me complica la vida con el aparato, o sea, lo que está haciendo el aparato. Esto es un modelo abstracto, ¿cierto? De lo que está haciendo el aparato. Porque tú puedes decir... Suponga, supongo, supóngase que el átomo de plata es lo suficientemente grande para verlo por dónde sale. Usted ve por dónde sale. Ah, mira, va por arriba. O es malo, pinta de rosadito. Los que van por arriba, los que van por abajo, los que van por abajo, los que van por abajo. Entonces, lo que pasa es que ahí me estás introduciendo otro grado de libertad en el problema. Pero pintar el átomo de rosadito azul es un chiste, pero demuestra que hablar de la posición arriba o la posición abajo en la trayectoria del átomo es introducir un nuevo grado de libertad. Entonces, yo no quiero introducir eso porque me toca ponerme a pensar cómo funciona el aparato. Entonces, no quiero todavía ponerme a pensar cómo funciona el aparato. Simplemente voy a decirte que el aparato lo que hace es hacer un salto en el sistema con estas reglas que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mientras me ponga detectores, hablamos siempre. Oye, pero ahora sí, yo no puedo detectores. Yo no podría hacer algo parecido a la cámara. Digamos, el estado, nosotros lo preparamos inicialmente. Que trae el sistema también en Gis. Yo voy a saber qué es combinación lineal. Entonces, ¿qué va a proceder así? Eso es algo que tenemos que examinar. Ya, ¿cómo describo correctamente estas dos situaciones del carácter? Que hay una cosa adicional. Ya, los átomos no son objetos que hoy en día podemos manipular. O si hago el experimento con electrones, me queda más difícil verlos. A ver si ya no los puedo ver. Y puedo cambiar el experimento de electrones por fotones. Entonces, lo que te quiero decir es que la noción de seguir la trayectoria no es importante. Eso no es lo importante. En el caso del átomo de plata, usted puede sospechar que puede seguir la trayectoria. Pero cuando te pongo los otros ejemplos de los otros sistemas, te das cuenta que ellos son dos importantes. Lo importante es que tengo una u otra. En el caso de electrones, en el caso de fotones, no puedo rastrear la trayectoria por ningún edificio. Que de pronto en el átomo no soy capaz. Me marco. Puedo marcar los otros. Vale, ¿por dónde es que vamos? Puedo marcar. Usted no es que podría dejar un caso de luz, de color. Usted podría diferenciar lo que está teniendo aquí. No es eso. Ok. Entonces, la noción de operador es la abstracción matemática de lo que hacen mis caminos. Yo me copio una definición de operadores. Los operadores son mecanismos para hacer nuevos vectores de bonos pierdos. Mecanismos. Mecanismos. Un similco de máquinas. Pero el simil de máquinas es el simil de lata. de transformación de matemáticas. Los operadores son objetos que transforman vectores en vectores. Los operadores son objetos que transforman estados en estados. Este cómodo denota lo que es un operador. El operador es un cómodo. El operador es una máquina que transforma estados en estados. Toma arfa, vota viva. Toma arfa prima, vota preta prima. Toma arfa segunda, toma arfa segunda. Usted aprendió por allá en quinto y primaria que eso era lo que hacían las funciones. Ustedes no tuvieron libros de quinto y primaria donde le mostraban las funciones con máquinas. No los tuve. Quinta maquina. Quinta maquina. El libro de Nacho. La maquina de lástima. Nacho. 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 Tengo testigos. Nacho diferencias. Muchas gracias. Son máquinas. Entra una función y sale una función. En el caso de los sabores, ya aprendí a mi padre. Con razón estás como que estás. Los operadores son esos. Son transformaciones. Son objetos matemáticos que actúan en el espacio en estados. Esto es una manera de ver. Cuando usted velo, pero ahora sí se da cuenta que nuestros extremenos tienen que ser operadores. Y la forma matemática de escribirlo es así. La acción del operador alfa sobre el operador o sobre el estado alfa me da el estado de t. Hay una tercera forma. Muy matemática. Esa es la que van a demostrar las matemáticas. Porque es una anotación muy buena para ellos. Porque ven relaciones. En esta anotación está claro que esto que está aquí no es una multiplicación de números reales. Esa es la acción del operador alfa sobre el estado. Es una nueva operación que usted está haciendo. Muy bien, entonces. Esos son los operadores. Y está entonces muy claro que estas cajas tendrán que ser representadas como operadores. Aquí tengo unos ejemplos de operadores. Por ejemplo, el primer operador que siempre existe en todo espacio vectorial. Con independencia de si hay cajas o no. Es un operador matemático. El operador de identidad. Ese es el primero que existe. Ejemplo 1. Porque siempre existe la máquina. Si no hay nada adentro, no hago nada. Entra el estado alfa, sale el estado alfa. Entra el estado beta, sale el estado beta. La máquina al no hacer nada, la más fácil de construir. Hay otra forma de pensar esa relación. El operador de identidad, actuando sobre el estado alfa, es completamente equivalente al número real 1. Multiplicado por el estado alfa. Recuerden que esta operación que está aquí es diferente a esta operación. Esta operación es la operación del espacio vectorial. Pero los vectores se multiplican por escalar. Por los números del campo. Mientras que esta operación es la del operador del estado al mundo. Es una equivalencia. Muy bien. El segundo operador que puedo construir es el de un filtrador. Una medición selectiva. Ese es chévere. Ah, medición. Sebastián está que se va a bailar. Viene la moneta. Por un momento ya, eh. Viene con la salva, con la salva. Con la salva, con la salva. Es que estaba a llegar de Brasil. Tiene una moneta por ahí. Esperadme. ¿Cómo que haces? No es mentira. Si te quiero. Touché. Touché que quiere ese tipo. El filtrado El filtrado por ejemplo Este que tengo acá Este es un filtrado Sobre el estado de X más Porque está bloqueando El estado de X menos Esa operación de filtrado se escribe así Esta letra es una filtrada Operador Y estoy diciendo que es el operador de filtrado Sobre el estado de X más Y entonces Su representación Es esta Ok Esta es la máquina Que representa este operador Cualquier cosa que entre por aquí Me va a decir Me va a filtrar ¿Cómo escribir este operador? Pues vamos a introducir Una anotación de operadores Que introdujo Dirac Con la cual es útil Escribir estos simbólicos Entonces La anotación de Dirac Me dice lo siguiente Que yo puedo construir De una forma canónica Todos los operadores Y todos los operadores Los puedo representar De una cintura El operador El operador Y Alfa-beta Que lo voy a definir Esta es bonita Es una definición Esta sí Este es un simbólico Tiene que estar El vector alfa Y el vector beta Al revés Recuerde que Tenía vectores Escritos al revés Cuando hacían los productos internos Ya lo borré Pero cuando usted hace Productos internos Y los observaba Este es el producto Por la proyección De alfa No, beta De 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 beta Entonces aquí tengo Cuatro objetos matemáticos Y esto que está aquí Es un operador Y actúa de la siguiente forma Pi Alfa-beta Actuando sobre cualquier estado Cama Me da Alfa Alfa Treta Miren que aquí tengo El operador Actuando sobre el agua Y ahora voy a usar Lo que se llama La regla Matemáticas son las reglas La que llaman acciones La regla Asociativa de vida Y es que Como por allá Yo sé que los productos internos Se escriben Así Como Un corchete Un corchete En inglés esto es un bracket Entonces los físicos Nos acostumbramos Esto es un bracket Entonces los físicos A este pedazo Nos llamamos el bracket Y a este pedazo Nos llamamos el bracket Pues los vectores Son los que Y los vectores Porteados por otro lado Son los brazos Lo que yo hago aquí Es reconocer Que si pudiera aplicar Un axioma asociativo De este paréntesis Podría Compar estos dos Y me queda Un producto interno Y del otro lado Un vector O sea que me queda Un vector Y eso es justamente El axioma asociativo De este paréntesis Que tengo aquí Los puedo distribuir De manera conveniente Entonces lo voy a hacer así De la La proyección de gamma Sobre beta Y la proyección de gamma Sobre beta Es un número Completo O sea que Que me dio Como resultado Esto que tengo aquí El problema El operador Y alfabeto Actuando Sobre el Estadro De la Un número Completo Para la dirección De este O sea que Creen que Este operador Coe El estado Gamma Y los Tían El estado Alguien Y saca un Tumero Una Oponente Que es Un número Eso es lo que está Haciendo Este operador Esto es un Número Completo Un número Completo Y aquí está El estado Esto claramente Es Una máquina Lo que Coe un Estado Y le saca Otro Con un Cierto Factor Que Proporcialidad Muy bien Entonces ¿Qué está? La moraleja De esto Es que De esta forma Se escribe Es la forma Universal Salta De los operadores De acuerdo De esta manera Dime Sebastián J해야 Vida De Vida Pero Uno no Conecta Sobre Que serait ero In Ó Vida 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 Es una venta de libertad, es casi una propia del estado No, no, no la hace Pero no, no, no la hace Pero no tiene que haberlo Si te interesa preservar el estado que tiene es el punto del átomo de plano No lo quieres medir Puedes entrelazar, puedes correlacionar el estado del átomo de plata con otro sistema Con el aparato En vez de medir el estado del átomo de plata, medias el estado del aparato Igual estas midiendo el estado, estas haciendo proyecciones En alguna parte del sistema Hay máquinas Hay máquinas Ahí esta en cada Por supuesto En teoría cuantica no, no puedes escaparte de esto Esto es tan básico Puedes hacerle trampas a la naturaleza Como esas cosas de medias débiles Lo que el esta diciendo es Para yo determinar aqui Tengo que hacer clic Osea detectar el átomo Y al detectarlo Lo destruye Lo estoy destruyendo Lo que esta diciendo es Como hago para no Para detectarlo Detectarlo y no destruirlo Es posible Hoy tenemos una tecnología Hoy tenemos una tecnología cuantica para Para detectarlo y no destruirlo Pero lo que estoy haciendo es destruir otra cosa Otro sistema del universo Que llevaba tambien Informacion de las fuertes de los colegios Osea Es eso Igual Hay que hacer Una maquina Un operador de proyección Para dar a eso Muchachos estos años Llegando a niveles que se contaron Si Que horas son las 5 y 4 5 y 4 5 y 10 Ok Dejemos las preguntas Nos podríamos quedar el próximo miércoles Despuesitos de las 6 Si Si ¿Tienes que querer? Entrenar Y desaprazarte Se te pierdes Las agrues Si ahora las guías El azul no me consigues ¿Tienes que querer? Entrenar